El conjunto dirigido por Fernando Gago quiere incorporar varias piezas que pueden competir de mejor manera ante Boca Juniors, River Plate y ante los grandes de Brasil. Hola fanáticos de Racing, si no quieres perderte las últimas noticias de la Academia, suscríbete ahora a nuestro canal porque estamos siempre atentos a las mejores noticias de la Academia y acá estarás siempre actualizado de todo. Racing Club de Avellaneda está trabajando en la planificación de su plantiza para la próxima temporada con el objetivo de ganar el título de la Primera División Argentina que en la temporada anterior se le escapó por muy poco y quiere disputar la Copa con Mebol Libertadores. El conjunto dirigido por Fernando Gago quiere incorporar varias piezas que puedan competir de mejor manera ante Boca Juniors, River Plate y ante los grandes de Brasil, que son los principales candidatos a ganar el título más importante del continente sudamericano. Los cinco fichajes que quiere hacer Racing en el próximo mercado de pases son Un lateral izquierdo necesitan una pieza que pueda suplir la inminente baja de Eugenio Mena Un central, Gago quiere un perfil con buen pase y calidad técnica Un volante creativo, un jugador que pueda marcar la diferencia en el último tramo de la cancha La posible salida de Carlos Alcaraz abre la puerta para la llegada de un volante más Un extremo, Fernando Gago solicitó un futbolista que pueda entrar en la rotación ofensiva Un perfil desequilibrante desde la gambeta Y por último, un centro delantero La inminente salida de Enzo Copetti obligará al conjunto argentino a reforzar la posición de 9 Todo parece indicar que será Nicolás Reñero pero quieren otro nombre más para marcar la diferencia dentro del área ¿Ya dejaste tu like en este video? Es muy importante no perderte las últimas noticias Racing que subimos al canal Muchas gracias, seguimos Quienes siguen muy pendiente de Copetti es la MLS de Estados Unidos que le ofrece varios millones a Racing por Enzo La primera oferta no fue suficiente y lejos de cualquier problema financiero, la cifra se mejoró notablemente Charlotte ahora dibujó un nuevo número en un cheque para seducir a la academia Y le ofreció 7 millones y medio de dólares por el ex atlético Rafaela de 26 años Si bien el monto es jugoso, Racing también comprendió que no puede perder un jugador de esa talla Puesto que el año próximo tendrá triple competencia Más allá de eso, los de Avellaneda tampoco obtuvieron la totalidad de la ficha Por lo cual deberán compartir un porcentaje de los ingresos con la crema Lo positivo para la academia es que en caso de irse Copetti El propio Fernando Gago pedirá que se quede Nicolás Reñero Cuyo préstamo con Argentinos Juniors ya ha caducado El campeón del trofeo de campeones necesita listarse para jugar la Copa Libertadores el año próximo Y sabe que no puede dar demasiada ventaja En tu opinión, ¿qué te parece la oferta de Charlotte Porenzo? ¿Qué pensás? Te leemos en los comentarios Es muy importante para nuestra academia Quedate atento porque actualizamos en cualquier momento con las últimas noticias de Racing